y de revitalizar el pulmón de la ciudad que es el centro histórico. ¿Qué podemos hacer? El centro histórico es un pulmón para la ciudad, se va a construir un centro de convenciones, que es un proyecto que allá está, vamos viendo la situación de reubicarlos y de darles en comodato o hacer una permuta y entregarles un previo por otro previo, de tal manera que ustedes estén frente al centro de convenciones. Ellos me dijeron, lo que podemos hacer nosotros es nosotros remodelar y llevar a cabo una situación de tal manera de que urbanísticamente esté compatible con lo que pretendas hacer el centro. Bueno, platicamos eso, no es la intención dañar a los comerciantes y tumbar y privarlos de una situación, no, por el contrario, lo que necesitamos hacer es ponernos de acuerdo, ver de qué manera se pueden beneficiar ellos, de qué manera podemos beneficiar a la colectividad y bueno, yo creo que el diálogo y el mundo tiene mucho más necesidad.